HCH felicita a los cumpleaños de este día. Saludamos al príncipe de la casa, Dilan Santiago Funes Reyes. Hoy que estás de fiesta te saludan tus padres y tu hermana. Que Dios bendiga tu vida, Esther Mondragón. Te deseamos de parte de tu hermana, tu mamá, tu hija y demás seres queridos. Carlos Alexis Barahona. Hoy celebra tres años. Te deseamos que la pases súper bien de parte de toda tu familia. Y demás seres queridos te desean que Dios te haga crecer en estatura y sabiduría. Hoy está de cumpleaños la princesa bella de la casa. Te saludamos hasta la colonia Independencia en Tegucigalpa. Felicitamos a la pequeña Cecilia Monserrat Romero Perdomo, de parte de toda tu familia. En especial tu abuela, Doña Reina Meléndez, tu tía, tu tío y toda tu familia te saludan. Tus padres, tu mami, linda Carolina Perdomo y tu papá Giovanni Romero, nuestro compañero desde Olanchito, te desea que cumplas muchos años más. Feliz cumpleaños. Te deseamos Camilo, Sebastián. Hoy que celebraste añitos. Te saludamos hasta Chicago, de parte de tu tía Miriam Suazo y toda tu familia. Te envían muchos besos y abrazos a la distancia. Queremos desearle un feliz cumpleaños al bebé de la casa Emiliano Canaca. Hoy que arriba sus dos años de vida. Feliz cumpleaños. Te deseamos de parte de tu abuelita Marisa, tu mami Ingrid, tus primos y demás familiares. Felicitamos a la princesa de la casa, Aitana Valentina, en tus dos añitos. Te deseamos que Dios te haga crecer en estatura y sabiduría. Y hoy que pases un feliz cumpleaños al lado de toda tu familia. Queremos saludar al mejor padre del mundo, don José Obdulio Ramírez. Que pase un feliz cumpleaños. Le desean sus hijos, nietos y demás seres queridos. Le saludamos hoy que está de fiesta. Le damos gracias por ser un gran padre, un ejemplo a seguir, un hombre trabajador. Le deseamos que Dios siga bendiciendo su vida y que hoy pase un feliz cumpleaños. Hoy se encuentra festejando un añito de vida el rey de la casa. Este príncipe se llama Daniel Eduardo Almendares Reyes. Te saludamos de parte de toda tu familia que mucho te ama. Te deseamos, príncipe hermoso, que Dios te haga crecer en estatura y sabiduría. Y hoy, a comer pastel se ha dicho. Queremos saludar a Eduard Padilla, de parte de toda la familia, en especial de parte de Yulisa Padilla, su mami. Quien te desea que cumplas muchos años más, pequeño y hermoso. Que Dios bendiga tu vida. Que la pases súper bien hoy que celebras cuatro añitos. Muchas felicidades. Le deseamos a Luis Barahona, hasta la colonia Villadela, de parte de su hija Ángela Barahona. Su esposa, Sadie Gabriela, que lo ama con todo el corazón, le desea a Luis que Dios lo siga bendiciendo y que cumpla muchos años más. Felicidades. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.